¡Sonada, señores! ¡Viva Cuyo! Despertaré con la tonada Sonándome en los oídos Es el recuerdo querido Que llevaré hasta que muera Porque es la mejor manera De recobrar los sentidos Al saber que un buen amigo En una forma galaña Que deja su mejor verso Prendido en mi ventana ¡Viva Cuyo! 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 Para siempre está donada El Cogoyo Y mi afecto